¡Ah! ¡Mira quién está, coqueta! ¡Ey! ¡Bufarreta! ¡A vos, Iche! ¡Gordo! ¡Bufarreta! ¿Qué? ¡Bufarreta! Sí, a vos te digo. Bufarreta te digo. Pero no sé, señora. ¿Cómo me va a decir bufarreta? Sí, porque sos un sucio. Pero vos sos una sucia. Me acuerdo quién sos vos. ¿Por qué no te robás ese pelo de mierda que tenés? Vos sos una vieja de mierda, hija de una gran mierda. ¡Gizán! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Andá a la Barcelona! ¡Me pate, vos te pasas el pelo! ¡Bufarreta! Ahora vas a ver la concha de tu abuelo. A ver, decime, bufarreta. ¡Iche, la puta que te dijeron! ¡Salí, bufarreta! ¡Yo voy a llamar a la policía! ¡La mala concha de tu tía!